¡Qué gusto poder saludar! ¿Verdad? Es un privilegio poder charlar con Mario Di Constanzo, presidente de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de los Servicios Financieros, la Conducef. Mario, ¡qué gusto! ¡Muy buenos días! ¡Feliz año! Muy buenos días, Jaime. Un abrazo, un feliz año aquí a todo tu auditorio. Y pues aquí listos para reiniciar actividades y bueno, pues empezar a tomar de lleno este año significa grandes retos para todos. Oye Mario, hemos escuchado y hemos visto pues alertas que se han mandado para tener prudencia, prudencia para quienes estamos dentro del sistema financiero, quienes tenemos tarjetas de crédito, quienes tenemos algún crédito hipotecario, quienes estamos inmersos en alguna cuestión con algún crédito, con estas cosas. ¿Qué está sacando? ¿Qué está diciendo la Conducef? Vimos que esta semana lanzaron una ABC de cómo enfrentar esta cuesta de enero que a todas luces viene muy cuesta arriba. Así es, mira, todo sale del principio de que el año que está iniciando, o en el año que está iniciando, pues el dinero va a ser más caro. La tasa de interés es el precio del dinero. Va a aumentar, el dinero va a ser más caro y eso nos obliga a cuidar más nuestras finanzas. Por eso hemos dado esta serie de consejos, pues para defendernos de esto. ¿Cuáles son? Pues que la gente haga un presupuesto mensual. Haciendo un presupuesto mensal nos vamos a dar cuenta de qué gastos no debemos de hacer o no podemos hacer. Por consiguiente nos va a permitir generar un ahorro y pagar nuestras deudas. Creo que estas tres primeras recomendaciones son importantísimas para salir con finanzas equilibradas. No dar el clásico tarjetazo, tratar de buscar ser totaleros al pagar nuestras tarjetas de crédito. Si no podemos ser totaleros, sí pagar más del mínimo. Usar el crédito de manera responsable. No comprar por impulso, ni más, no compremos nada más porque hay una oferta, sino porque necesitamos el bien. Comparar, es muy importante el año que inicia, comparar el costo de los servicios financieros o de los productos financieros que vayamos a contratar. Apartar y seguir buscando la manera de guardar en nuestra Afore. Ver la posibilidad de contar con un seguro. Hay seguros básicos estandarizados que no son caros. Tú puedes encontrar, por ejemplo, un seguro básico estandarizado para automóvil alrededor de 1.500 pesos al año, lo que significa un pago mensual manejable. Claro, la cobertura no es como una cobertura de alguno que te pueda costar 20.000 pesos, pero siempre algo es mejor que nada. Y desde luego, muy importante, comparar e invertir en instituciones financieras acreditadas y supervisadas. Y lo digo porque vamos a ver ahorita pulular estos famosos créditos milano o créditos que nos ofrecen básicamente sin pedir ninguna referencia, sin pedir buro de crédito. Y a la mera hora no nos prestan nada. Por eso les hemos llamado los créditos milagro. Y estas instituciones no están supervisadas por la CONDUSER. Si estas personas que llegan a solicitar un crédito de estos que van a ofrecer y que ya están ofreciendo, pues tiene alguna queja, no los podemos atender a CONDUSER. De hecho, también presentamos una evaluación de los créditos por Internet que se ofrecen. Y todas las instituciones que revisamos, que la mayoría son SOFOMES ENR, el resultado es reprobada. La calificación de transparencia promedio fue de 2.09 sobre una escala de 10. Encontramos en la mayoría de ellos más de 30 violaciones a la ley de transparencia. Entonces, es un riesgo que como usuarios, pues muchas veces acudamos a estas opciones, vimos que algunas de ellas tienen costos anuales totales o tasas de interés anualizadas verdaderamente prohibitivas. El hecho de tener unas finanzas en equilibrio, unas finanzas personales en equilibrio, de reducir nuestras deudas, de no endeudarnos, pues van a ser elementos básicos para poder sortear esta cuenta. Cuesta de enero, que como tú acertadamente lo dices, va a ser muy, muy pronunciado. Estamos platicando con Mario Di Constanzo, él es presidente de la CONDUCEF. Mario, si ya llegamos a esta parte del año, a este inicio del año, en problemados financieramente hablando, ¿cómo podemos ayudarnos? ¿Cómo podemos acercarnos? Las instituciones financieras están ávidas de podernos acercar, sentarnos con ellos y decirnos, señores, la regué, no tuve la prudencia, no me cuidé bien. Ustedes también tienen esta ventanilla para poder, a ver, señores, siéntense con su institución financiera, nosotros vamos a fungir, colores. ¿Se puede hacer esto? Los podemos asesorar, y el Consejo, como tú acertadamente lo dices, siempre recurrir a la entidad financiera, a reestructurar el crédito. Si los podemos asesorar sobre el planteamiento que ellos puedan hacer a una institución financiera, en el entendido que es facultad de la institución financiera, en la que paro o no la negociación, muchas veces incluso la institución la propone. Y te voy a decir básicamente que, pues sí, muchas veces dan más plazo, y al dar más plazo, pues evidentemente el caso de pago se hace más largo, quizás baja el monto del pago mensual, lo que nos permite tener mayor víctima. Ahora bien, lo importante sí es que pagar los pesos a deuda, no nos van a hacer quitar. Hay que recordar que si nos hacen una quita de capital, este dato va a aparecer permanentemente en el juro de crédito, pues como un tachecito. Es importante que la gente lo quita, porque a veces hacen la reestructura y luego se dan cuenta que ya no los borras del juro de crédito. Cuando la quita, ya es sobre el capital que te prestaron, no tanto sobre los intereses, si la marca o el registro que da, pues indefinidamente. Yo te diría, esto sí es importante decirlo, pero el consejo es acercarte, proponer la reestructura y ahorrar desafortunadamente o afortunadamente la manera de liquidar las deudas es ahorrando. Hay compañías que reestructuran estos créditos o reestructuran deudas. La Conducer no la regula, no la avala, no podemos decir que te la recomiendo o no, pero lo que sí te puedo decir es que estas, por ejemplo, resuelve tu deuda o le ayudamos a pagar su deuda. No están calificadas, no están reguladas ni normadas por la Conducer. Por lo mismo, no respondemos acerca del comportamiento que estas entidades o que estos despachos pueden tener, al igual que estas compañías gestoras de crédito, no están bajo la esfera de Conducer y no podemos pronunciarnos de ello. Sin embargo, sí podemos atesorar a los usuarios en cuanto al planteamiento que pueden hacer. Uno, ¿qué te diría? Si yo tengo ahorita deudas en diversas tarjetas de crédito, pues lo mejor es consolidar mi deuda en una sola. Quizás a veces funciona, todo depende del caso, consolidar las deudas en una sola tarjeta, en una sola, y ya negociar con el banco, a lo mejor a veces un crédito siempre puede ayudar a pagar lo que debemos y mandar esta deuda un poco más de largo plazo. Pero en el entendido de que para pagar, pues vamos a tener que generar un ahorro o estar incumpliendo con estos pagos, lo más recomendable y desafortunadamente, pues esto no es que lo digamos a todos los pasados, lo venimos señalando desde, pues yo te diría del tercer trimestre del año, es cuidar nuestra capacidad de endeudamiento, no debo. Mario, por último, ¿cómo no hacer que esto se convierta en un boomerang? Hemos escuchado en medios de comunicación, hemos escuchado en diversos espacios, esto de ser cautelosos con el gasto. Hemos visto, vimos que en 2016 el comportamiento del consumidor se vio muy bien, cifras récord en la venta de automóviles, los niveles del ANTAD los vimos también muy bien. ¿Cómo no llegar del otro lado del espectro, Mario? ¿Cómo no decirle o mandarle ese mensaje a la gente? Entonces no hay que gastar, porque con eso se puede quedar la gente, ¿no? Yo creo que hay que consumir de manera eficiente, y consumir de manera eficiente es comparar precios, ver si lo que estamos a adquirir realmente lo necesitamos. Por ahí, de repente, aprovechar una compra a mes sin intereses cuando el bien sea durable, es decir, cuando nosotros podamos acabar de pagar el bien y todavía nos sirva, esto de comprar, por ejemplo, el super a mes sin intereses, pues es ineficiente. Esto sí no ayuda. Ser muy conscientes de nuestra capacidad de endeudamiento. No solamente comprar porque está barato, sino comprar porque realmente lo necesitamos, y sabiendo dos cosas, que no estamos tocando nuestro dinero destinado al ahorro, que debe ser entre un 20-25% de nuestro ingreso permanente o cotidiano, y dos, que estamos siendo muy conscientes de nuestra capacidad de endeudamiento. Pues Mario, muchas gracias. ¿La gente cómo puede acercarse con ustedes? A cualquiera de nuestras delegaciones, en la Fundación Política, en el interior de la República, en el metro, ahí es donde tenemos una, y pronto abriremos ya una en el católogo de capital, o al 01800 999 8080, que es el centro de atención telefónica, o nuestra página de internet, que es www.com.nc.gov.me. Pues Mario, permítanos mantener en esta comunicación abierta para lo que viene en las siguientes semanas. Vamos a, seguramente ustedes van a estar muy al pendiente de lo que ocurra con cuestiones del consumidor, con cuestiones del financiamiento, y nosotros pues que sea un canal de comunicación este, que se quede permanentemente abierto. ¡Fuerte abrazo, Mario! Igualmente, Jaime, y un abrazo a ti, y un agradecimiento por ayudar siempre a discutir en todas las informaciones. ¡Feliz año! Igualmente, feliz año. Es Mario de Constanzo, él es el presidente de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los usuarios del Servicio Financiero de la Conducep.